¿Qué diferencia hay entre un ordenador portátil de consumo y uno profesional? ¿Por qué diferencian los fabricantes estas dos gamas o categorías? En el vídeo de hoy te voy a mostrar las diferencias entre un ordenador portátil de consumo y un ordenador portátil profesional. Dicho eso, comenzamos. Al ligo. Antes de comenzar, una aclaración. Hay muchas personas que a los portátiles de consumo les llaman portátil para casa, portátil doméstico, laptop de consumo, etc. A nivel comercial, y en este vídeo, les voy a llamar portátil de consumo. Y a los portátiles profesionales también les suelen llamar portátiles para negocio, portátil para la oficina, etc. En este caso, yo, durante este vídeo, les llamaré portátiles profesionales. ¿Ok? Vamos allá. Voy a comenzar con las diferencias en cuanto al hardware interno, es decir, los componentes físicos que conforman el portátil o el laptop. Es más normal encontrar almacenamiento sólido SSD o M.2, M.2, en portátiles profesionales más que en los de la gama de consumo. Esto era así, y quizá lo puedas ver en algunos modelos a día de hoy, porque los discos duros mecánicos son más vulnerables a los golpes que los sólidos. Y como en el ámbito profesional la gente se mueve y viaja más, y por tanto es más probable que le den un golpe, los portátiles profesionales solían tender a emplear más los discos duros SSD, los sólidos, más que los mecánicos en los últimos meses y años. Lo dicho, a fecha de hoy ya están igualados o casi igualados el de consumo y el profesional en cuanto a la tecnología de almacenamiento. Además que la gente ha visto las bondades de la rapidez y agilidad en la lectura y escritura en los discos de memoria en estado sólido. Esta diferencia la verás rápidamente a la hora de arrancar un portátil o un PC con un SSD o M.2. Arranca rapidísimamente en comparación con un disco duro mecánico. Otra diferencia entre los de consumo y los profesionales viene marcada por el hecho de que la gama profesional suele llevar más puertos USB para el uso de dispositivos externos. Esto también a fecha de hoy es bastante relativo porque te compras un portátil de gama profesional, por ejemplo de 13 pulgadas, y seguramente carecerá de muchos puertos para conexiones externas debido a la falta de espacio en la carcasa. Las hacen tan finas y demás que no hay espacio para conexiones para dispositivos externos. Los portátiles profesionales suelen venir también con mayores opciones de seguridad como es la seguridad biométrica con los lectores de huella dactilar como habrás visto en muchos equipos. A la hora de comprar portátiles profesionales, estos suelen tener también muchas opciones de selección, ampliaciones y reconfiguraciones que puedes realizar de los componentes, desde el procesador, memoria RAM, almacenamiento, tarjeta gráfica, las características del monitor, etc. Por el contrario, los portátiles de consumo por norma general suelen venir más encorsetados. Es decir, que si quieres actualizarle o ampliar en él unos u otros componentes durante la compra, el fabricante o distribuidor seguramente te derivará a otro modelo directamente porque el que estás mirando tú no tenga ciertas capacidades de ampliación o reconfiguración. Pasemos a la durabilidad. En cuanto a la durabilidad, los portátiles profesionales están diseñados para aguantar mejor los golpes, resistir ante derrames accidentales, por ejemplo de agua o café. También suelen proteger y aguantar el polvo que suele aterrizar en él según en qué entorno estés trabajando con ese portátil profesional. Por eso, estos equipos profesionales soportan mejor los movimientos y de más desgaste que supone el estar continuamente de un lado para otro, como suelen estar los usuarios propietarios de estos equipos profesionales. Es decir, que por comparación, los portátiles profesionales duran más tiempo ante un mismo desgaste, por decirlo de alguna manera, que los equipos de consumo. Vamos a ver, ojo, no es que los equipos profesionales lo aguanten todo y no se rompan jamás, no, eso no es. Lo que sí es cierto es que hay una diferencia significativa con respecto al diseño y durabilidad de los equipos de consumo, siendo estos últimos, los de consumo, normalmente más débiles que la gama profesional. ¿Y qué les proporciona esta durabilidad? Pues que los equipos profesionales suelen estar hechos de metal y los de consumo tienden a emplear más materiales plásticos. Tenemos una opinión y percepción mía tras varios años en este mundo, aunque seguramente lo habré leído en algún sitio. Vamos a ver, los fabricantes de portátiles de la gama de consumo para casa asumen que los clientes, los usuarios, los compradores, actualizarán con más frecuencia estos sistemas en comparación con los portátiles profesionales, de cara a estar a la última en las tendencias que hay en cada momento en el mercado. Y también asumen estos fabricantes que los usuarios de portátiles de consumo se mueven menos que los usuarios portátiles profesionales. Esto redunda en todos los puntos diferenciadores que te estoy destacando y los que te voy a comentar ahora mismo. En lo relativo al diseño, los portátiles profesionales suelen ser más sobrios y con diseños más conservadores que los equipos portátiles de consumo. Las empresas cuando adquieren portátiles profesionales no quieren estar continuamente cambiando ni actualizando sus equipos portátiles. Y es por eso que los fabricantes no se ven en la necesidad de crear o variar continuamente sus diseños y estética. No invierten tanto en ello. Ahora bien, esto no es así siempre. Hay muchos portátiles profesionales y que valen una pasta, que tienen diseños espectaculares, con líneas finas, elegantes, etc. Es decir, son diseños para hacer frente a reuniones de trabajo para situaciones profesionales en las que se desea destacar con un look, con un estilo, en definitiva, más profesional. Aunque las últimas tendencias muestran que, a la vez que se actualizan los espacios de trabajo, estos se vuelven más casuales, etc. Los portátiles profesionales también muestran más colores y más opciones en cuanto a diseños a la hora de ir a adquirir alguno. Por el contrario, en la gama de consumo verás que hay más opciones de diseños, con luces en un sitio u otro, iluminación del teclado, etc. Habrá algunos portátiles de consumo que lucirán o serán semejantes a las gamas profesionales, pero su tendencia y mercado objetivo de destino es otra. Vayamos a por el software. Sí, aquí también suele haber ciertas diferencias. Para empezar, si estamos hablando de sistemas Windows, suelen venir por defecto con la versión Pro o Business Edition en vez de la Home y con paquetes ofimáticos como Microsoft Office, Professional, etc. Y, lógicamente, suelen carecer de aplicaciones para jugar, salvo las básicas de cartas y algunas más, pero no suelen traer demos o versiones de pruebas de juegos como verás en los portátiles de consumo. Como habrás deducido, la versión Windows Home suele venir por defecto en los portátiles de consumo. Salvo que tú, al comprarlo, indiques otra cosa. También suelen llevar los portátiles profesionales algún software de seguridad de la propia marca del fabricante, por ejemplo. Vamos a por el tema de la batería. Esto, como en los móviles. Ojalá durara infinitamente. Los portátiles profesionales están diseñados normalmente para aguantar la labor que llevamos a cabo durante la larga semana de trabajo. En la que te mueves de una sala de reuniones a otra, vas con tu jefe, lo llevas en el coche, un viaje por aquí, en el aeropuerto, etc. Y, en muchas ocasiones, no tienes a mano un enchufe para conectarlo. Es por eso que los portátiles profesionales suelen venir con baterías con un mayor número de celdas, con objeto de que aguante más tiempo activo el dispositivo antes de tener que conectarlo a un enchufe para su carga. Como ya sabrás, y si no te lo digo ahora, la capacidad de la batería dependerá del número de las celdas que tiene esta, sus voltajes, etc. Pero bueno, ese no es el tema de este vídeo. Para que te hagas una idea aproximada, algunos equipos profesionales a fecha de este vídeo, quizá no sea así en el futuro, lógicamente, y eso espero, llegan hasta las 13 horas en activo sin tener que cargarlo con la batería. Cuando hay igualdad de uso y características técnicas de otro sistema, un portátil de consumo puede andar en torno a las 4 horas, por ejemplo. Pero lo dicho, tómalo como una referencia, porque esto varía sustancialmente dependiendo de para qué utilices el ordenador portátil y de cuando también estés viendo este vídeo, lógicamente. En lo referente a la garantía y servicio postventa, generalmente, o casi siempre, los portátiles profesionales tienen unas garantías más amplias en contenido y en alcance temporal. Esto es así debido a que el objetivo de una empresa es mantener sus activos, sus sistemas, su infraestructura, en funcionamiento de manera continua, sin interrupciones. Esto es lo ideal. Pero cuando se estropean los ordenadores portátiles, lo prioritario es repararlos lo antes posible para que sigan dando su servicio. Esta es la principal razón de ser de esa diferencia en cuanto a las garantías entre un ordenador portátil de consumo y un ordenador portátil profesional. Encontrarás en muchas ocasiones que los portátiles de consumo irán con garantía de un año, por ejemplo. Y por el contrario, que los portátiles profesionales, salvo excepciones, pueden disponer de garantías de 3 años, ampliables y encima on-site, siempre que te den esta posibilidad y tú la adquieras. On-site viene a significar que el servicio técnico habitualmente del fabricante correspondiente a tu equipo portátil, a tus equipos portátiles, viene por el equipo a tus oficinas para ver si lo puede reparar in situ. Y si no, se lo lleva, lo repara y lo vuelve a traer a las instalaciones tuyas o a las del cliente sin tener que estar tú o tu empresa, si sois los clientes profesionales, enviando el portátil de un sitio para otro a ver cuándo vuelve, etc. Y también te puede dar cobertura este tipo de servicios y garantías, si así lo adquieres, si así lo contratas, para que si tú ves que una pieza sobre la que hay garantía se ha dañado, tú le llamas, le dices la marca modelo y te envían otra nueva. Y tú les envías la defectuosa o pueden venir a por ella directamente. Pero lo dicho, todo esto depende de las condiciones firmadas y pagadas. Estos plazos empezaron a dimensionarse por parte de los fabricantes tomando como referencia los ciclos de actualización planificados de ciertos sistemas hardware de muchas empresas. Esto te lo comento para que sepas de dónde vienen estos plazos, estas referencias que te he comentado. Y en cuanto al precio, el tema del precio. ¿Son más caros los ordenadores portátiles profesionales que los ordenadores portátiles de consumo? Pues depende. Ante unas mismas características técnicas suelen costar algo más los profesionales por los materiales, durabilidad, baterías, garantías, etc. Es decir, si queremos compararlos, lógicamente tiene que ser en igualdad de condiciones. Si no, de nada sirve una comparativa o análisis de diferencias. Estos son, en resumen, sencillo y fácil de entender, los puntos que considero destacables y que marcan las diferencias entre los ordenadores portátiles de consumo y los profesionales. Ahora bien, este mundo avanza mucho y pueden salir muchos más factores diferenciadores particulares o, por el contrario, como están haciendo algunas marcas como Lenovo, ya no hacen distinción entre unas y otras gamas profesionales y de consumo en ciertos modelos. Y si te preguntas cuál elegiría yo, pues depende. Para un uso habitual de navegación por páginas web, uso de paquetes ofimáticos como Word, Excel, PowerPoint, etc. Para ver alguna película o escuchar música esporádicamente, poder llevármelo de vacaciones o para moverlo por la casa. Elegiría uno profesional por la durabilidad, por la longevidad temporal, porque busco un portátil que me dure bastante en cuanto a rendimiento, batería y demás. Esto es así siempre que no te dé por empezar a cambiar su uso y le instales y ejecutes los últimos juegos que hay en el mercado, los más novedosos. Si haces eso, por supuesto que quizás y seguramente el ordenador profesional no te sirva para ello, su rendimiento no sea el adecuado. Por el contrario, si buscas un portátil para diseño 3D en AutoCAD o para jugar o editar vídeo en el que hay que estar a la última en cuanto a los componentes hardware, valoraría cogerme, por supuesto, un ordenador potente de consumo. Aquí miraría yo más el precio y los componentes más que la durabilidad, batería, garantías, etc. Pues porque ten en cuenta que seguramente estará continuamente conectado a la red eléctrica, que no se moverá mucho de ubicación. Y que para estar a la última se deberá renovar cada 2-3 años si te dedicas a esto el ordenador portátil. Antes de terminar, te habrás dado cuenta que he hecho uso muy a menudo de la palabra suelen. Con esto te muestro una máxima que tengo yo, que viene a decir que los siempre y los nunca, casi nunca. Y menos en un mercado tan dinámico como el de los ordenadores portátiles en particular y la tecnología y la ciberseguridad en general. Y para terminar, aquí te dejo un vídeo y aquí, aquí otro muy interesante también. Puedes hacer clic en este para verlo ahora o en este para verlo ahora también. O que le eches, pinchan los dos ahora mismo. Y bueno, y no te vayas sin suscribirte y darle a la campanita sin falta para estar al tanto de todos los vídeos que voy sacando. Y si te ha gustado este vídeo, dale bien fuerte al like hasta que se ponga azul. Un saludo y hasta el próximo vídeo.